Hay un momento en el que parece que todos son fuegos artificiales, hay otro momento en el que dices porque tienes que cargar con mucha responsabilidad, porque te cambia la vida de una manera y luego ya entiendes cómo es el negocio, entiendes cómo es tu vida y lo sabes encajar y lo sabes llevar. Yo soy de los que nunca prefiero no quejarme porque te preguntan oye esto es de la popularidad y de la fama y tal, mira chico, si trabajo en esto y este trabajo va con eso de la fama, de la popularidad y gracias a Dios que te conocen por la calle o puedo hablar con gente que me sigue, no me quejo de la fama porque forma parte del trabajo y además mi trabajo me ha dado muchísimas cosas y es que me ha dado una gran parte de la felicidad.